Eso es una cosa muy importante que acompañamos el proyecto porque es un poco querer regularizar digamos todo ese sector de Villa General Belgrano y una vez que se puedan hacer las escrituras y establecer el dominio, poder la provincia, o sea el municipio como organismo de intermediación a través de los planes de la provincia de Córdoba, de aquellos vecinos que puedan acceder algún plan de lo tengo, o poder construir su vivienda, eso es muy importante. Es un poco para regularizar la situación y fundamentalmente evitar la venta particular de lotes de aquellas personas que a lo mejor no son propietarias, entonces ahí el Estado no puede mirar para otro lado, eso hay que regularizarlo y el Estado tiene que hacerse fuerte en eso. Gracias. 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 Gracias.